vale, ahora dené aquí y luego te paras a tocarlo así que este es suegro un cachorro de pastor alemán es muy sociable, muy alegre pero bueno y muy guapo aquí lo vemos todo es juego le encantan los mimos ya está aprendiendo a andar a correa también y es muy bueno es un amor podemos verte pasear un poco bueno, lo de pasear, correr lo que toque muy bien gracias por ver el video gracias por ver el video